Bienvenidos, mi nombre es Sobide Fino. Esto es el visionario y ellos, ellos son las diferencias. Sabía que iba a ser, pero no hay nada que perder y no puedo esperar a escucharla, sé que ahí viene porque sé lo que tiene y no puedo esperar a volverla a encontrar porque yo quiero escuchar. ¡Suscríbete al canal! Y esa forma de hablar me hace querer cambiar. Espero no escapar, no puedo esperar a empezar porque yo quiero escuchar cuando hace algo como... ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¿Cuáles son las diferencias entre ustedes? ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa con las diferencias en vivo? Cuando van a tocar en vivo, qué es lo que sucede? Es el mejor momento. O sea, creo que hablemos todo esto para tocar en vivo. Es como siempre lo que nos llena y lo que nos da razones para hacernos. ¿Les gusta más tocar en vivo que grabar por ejemplo? Sí, yo particularmente creo que... ¿A vos sí? ¿Vos a Andrés le está dudando? No, porque justo estamos en un estudio y hoy hablaba con Pablo, que es un chido de trabajar acá en el estudio, que para nosotros es un desafío ahora empezar a meternos en un estudio. Pero tocar en vivo es lo mejor, porque vos estás ahí cantándole canciones a las personas que te vienen a ver, ¿entendés? Y hay buena onda y las movidas para hacer un buen momento y que todos podamos disfrutar. Nosotros tocando y las personas disfrutando nuestra música, encontrándose entre ellas y eso está bueno. El estudio es como que es una excusa como para hacer todo el resto, pero bueno, parte del trabajo muy importante es sacarle como provecho al estudio. Eso es importante en un músico. Ustedes tienen 24 años promedio, ¿no? Son de la misma edad. Sí, de la misma edad. ¿Estudian? ¿Dejaron? ¿En qué están en eso? Dejaron todo. Dejaron todo por el rock and roll. Sí, claramente. ¿Y los padres qué dicen? Digo, che, estudian esas viejas historias. Nos dejaron a nosotros. Pero ¿qué pasa? Digo, todos pasamos por esa edad y siempre uno quiere tocar o quiere... Y los padres tienen... Viste que los padres empiezan con... No sé si vas a... No es fútbol que se sabe que puede haber más mosca. Digo, ¿qué dicen? ¿Cómo es la relación con los padres en cuanto a eso? Es un oficio arriesgado, por un lado, pero la familia de Nico y mi familia como que... La familia de eso hay muchos músicos y en mi familia también están un poco vinculados. O sea, una forma amateur y para pasarla bien. Apoyan, porque vienen de familia de músicos ustedes. Sí, sí, nos apoyan. De alguna manera o otra nos apoyan. Pero entiendo lo que decís y es como para la familia decir, che, me voy a dedicar a esto. Es como decir, no sé, te estás tirando un precipicio. También es como que hay un momento que... Creo que los tres, cuando entramos en el secundario, fuimos a la facultad un tiempo. Fueron a la facultad, fuimos a la facultad los tres. Pero lo que pasó es que vas una semana, dos semanas, pero si no es lo que querés hacer verdaderamente, te va a ir mal. O sea, no puedo... Un día te vas a explorar. Te sientes podri si querés tocar. Lo que pasa es que, bueno, quizás, como bien decía él, en tu familia son músicos y lo entienden más. Otra gente se planta y dice, no, andá a estudiar y toca. Claro, claro, claro. Porque todavía no pueden vivir. Digamos, ustedes tocan y van armando. ¿Tienen otra gente aparte que está con ustedes? ¿O ustedes tienen que cargar los equipos? Cuando tocan, ¿cómo es esa parte? No, sí, tenemos gente que trabaja con nosotros, pero como que es muy importante. La gente que trabaja con nosotros es muy especial para nosotros. Es decir, nosotros no tenemos ningún drama de cargar equipos y esas cosas. Sabemos que es lo que tenemos que hacer y lo hacemos con mucho orgullo. Y, bueno, la mosca que ves no es muy sustanciosa, pero un poco ayuda. ¿Y la reinvierten en el mismo grupo? ¿Ponele o cada uno agarra su producción y hace lo que quiera? ¿O la van reinvirtiendo? ¿Ponele en cosas que a la banda hay como una vaca y dicen, bueno, esto a la banda tal cosa? Depende de la urgencia. Depende de la urgencia. Hay veces que sí, un poco agarro y otra vez es como que, si no, necesito este objetivo de la banda y por suerte puede pegar un poco de dinero. Está muy bien. Después de los comerciales vamos a ir hablando con los chicos de las diferencias acá en el programa. ¡Gracias!